Está en el aire, te puede hablar, es un mensaje que vas a escuchar, como antena, capta el señal, cuando estás durmiendo y después te olvidás, la contraseña, terminó un lugar, es allá. Seguimos en De Cerca, cuando son las 5 y 5, bueno, es tiempo de hablar con Cristian Clavijo, ¿cómo andas Cristian? ¿Cómo andan? Bien, bien, contentos, porque tenemos una nueva edición de Vida Silvestre, y Cargo me estuvo adelantando hoy lo que había para hoy, y Madres Silvestres, ¿se llama el concepto que vamos a manejar hoy? Sí, sí, en realidad la idea era compartir un poco esas maternidades carismáticas que hay en las especies canarias, entonces vamos a centrarnos en eso. Maternidades carismáticas, pero acá tengo Vicky Echeverry que siempre viene con su bebé, es otro tipo de maternidades carismáticas la que vamos a hablar hoy, la operadora de la radio. Sí, sin duda, sin duda, y ni que hablar de que ese vínculo, ¿no? Uno, por supuesto que el valor hacia la maternidad es único en nuestra especie, es lo que la sustenta básicamente, pero bueno, también lo tenemos presente hacia las otras especies. Y justo veníamos de hablar de Madre Tierra, se venía el Día de la Madre, sé que suena a veces un poco marquetinero, cholulo, a veces el Día de la Madre a veces es cuestionado, pero no deja de ser un lindo espacio, un lindo momento para tener mucho más presente a las madres. Eso siempre rinde en radio, sacar la conversación de donde está hablando todo el mundo. Bueno, saco, bueno, maternidades canarias a nivel fauna, soy, mirá, nunca creo que en todas las columnas que hemos hecho voy a ser tan oídos como la de hoy, porque la verdad... Bueno, la idea en realidad era justamente sorprender un poco y desde algunas cosas particulares hasta otras cosas que para alguien que vive en Canelones deberían ser casi diarias, por lo menos quienes viven en la zona suburbana, ¿no? O en la zona incluso de la ciudad de la costa. Bueno, igual empecemos un poco con esta imagen de la maternidad que tenemos, ¿no? De los animales salvajes. En general cuando se tratan de esto, las aproximaciones que podemos tener, como pueden ser los documentales, nos muestran un lado justamente muy salvaje, en el sentido de que hay una visión muchas veces de que las madres pensando la supervivencia de la especie y que eso a veces implica, por ejemplo, dejar por el camino a una cría, ¿no? Claro. Ni que hablar que también, esos son casos particulares, casos difíciles de comprender desde nuestra perspectiva humana, pero también hay otros casos, ni que hablar que el sacrificio que se hace, ¿no? Todos en realidad, esos casos también tienen muchos sacrificios, pero hay otros donde el sacrificio es enorme. Entonces vamos a recorrer por 11 especies que elegí para hablar. 11 especies. 11 especies, como para no aburrirnos, a ver si llegamos a la onceava, que es la divertida, la divertida y trágica. Ah, bueno. Así te lo tiro ya. Atente, atente que tiene un bonus muy importante. Aparte, viste que realmente son 10, 11, ese 11 va a dar mucho que hablar. Bueno, empecemos. ¿A dónde nos vamos? ¿A la tierra, al aire, a dónde nos vas a llevar? No, no, no. Vamos a, con las patas en el suelo, vamos a hablar del gato montés, una especie súper carismática. Sí, todos cuando éramos niños nos mentíamos a nosotros entre los buries del barrio. Vi un gato montés, vi un gato montés. ¿Hay gatos montés en Canelones? Sí. Sí, sí. Incluso creo que debe ser de los departamentos donde hay más habitamientos, dado que hay mucha proximidad con sus ambientes, hay interacciones. Los gatos montés tienen la capacidad de vivir a veces en ambientes justamente esos más suburbanos o rurales con algunas casas. Se ven mucho porque se acercan a veces a las casas, asociadas a algún gallinero, alguna cosa así. Capaz que en algún momento específicamente podemos hablar del tema. ¿Sabes que te escucho un poco mal en este momento? Con un poquito de interferencia, a ver si te escucho mejor. ¿Por ahí? Ahí abajo te mueves un poco. A ver, vuelvo a probar por acá. A ver, ahí. ¿Me escuchan bien? Ahí cómo lo escuchamos, Vicky. Abre, hola un poquito, Cristian. Hola, hola. Ahí te escucho. Espectacular. Ahí te escucho bien. Vale. Me dejaron parado en el medio de la habitación. Bueno, en el medio de la habitación. Quedate ahí. Hay un ruido que capaz que es porque tiene el micro... Capaz que tenés un poco, viste, el celular un poquito cerca de la boca. Capaz que se retroalimenta. Le jale un poco a ver si tenemos suerte. Dale. A ver si así. Ahí mejoró. Ahí sí. Ahí sí. Creo que mejoró. Bueno, el gato montés. Una criatura que no es mítica. Que existen canelones. Pero te puedo hacer una pregunta de ignorante. Esperante. Pero ya que te tengo, te lo hago. Es muy parecido a un gato normal el gato montés. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que lo hace montés al gato montés? Bueno, son diferentes especies. Eso es claro. O sea, una cosa son los gatos domésticos. Es una especie que es originaria de Europa. O sea, no es de nuestro continente. El gato montés sí. Es una especie de nuestro continente. Se diferencian por ser un poco más grande. Las orejas son un poco más redondeadas. Y los colmillos son más grandes. Y sobre todo tienen en la parte interior un surco. Eso puede ser alguna de las instituciones. Pensando en, cuando no vemos uno, de los evidentes que son esos de pintas. Claro. El gato montés es una especie que tiene el pelaje amarillo con pintas negras bastante marcadas. Pero pueden existir ejemplares que se llaman melánicos. Que son ejemplares completamente negros. Igual dentro de ese pelaje negro se le pueden notar algunas pintitas dentro del pelaje. A contraluz se le llega a notar alguna diferencia en el pelaje. Bien, bien. Si veo un gato montés, me alejo, ¿no? Porque te ataca. ¿Qué onda? No, no, no. El gato montés va a salir corriendo antes que vos. Ah, el gato montés. Así que, sí, sí, sí. Sí, sí. No es una especie para nada agresiva. Es normalmente un surco. No se puede ver en algún tres púcleo también. Pero no va a interactuar de forma violenta. Como todos los animales van a estar más acorralados. Y eso puede tener una reacción. Pero no es una especie que vaya a atacar al ser humano nunca. Porque es un poco más grande que un gato, ¿no? No estamos hablando de una especie particularmente grande. Perfecto. Bueno, hay mucho mito sobre el gato montés. Sobre todo creado durante la primera infancia. Bueno, por ejemplo, una de las cosas que es muy recurrente escuchar en campaña es este gato en verdad es una cruza de una gata que había en la casa con un gato montés macho que vino del monte. Sí, sí. Es muy común. De eso hasta ahora no es claro. Se han hecho varias pruebas genéticas intentando... No hay macho. No hay macho. No se eligen. No se elegirían en Tinder. Un gato montés con una gata doméstica. Perfecto. Bueno, pero vamos a hablar de las madres. De las mamás. De las gatas monteses. Puntualmente, digamos, de eso quería traer que justamente lo parecido que son en cuanto a la gestación, en el tiempo de gestación, son dos meses y medio más o menos, lo que dura la gestación. Y que, bueno, que en general pueden tener hasta tres crías una vez al año entre diciembre y mayo. Y solamente tiene una época reproductiva. Tienen entre uno y tres crías. Entonces, las poblaciones siempre están muy al borde, ¿no? Porque fíjate que si fallan ese año, ¿no? Con la reproducción, con que sus crías lleguen a desarrollarse, van a tener problemas, ¿no? Son animales, los felinos en general, que tienen pequeñas poblaciones y por eso es importante siempre estar controlando esas poblaciones y que no se nos vengan abajo. Pero, para acercar ese dato, ¿no? De que el periodo de gestación es muy parecido al de los gastos domésticos, o sea, tienen mucha similidad. Y, bueno, las crías tienen menos que los gastos domésticos para llamar la atención. Después podemos hablar del carpincho, que también hay poco, está quedando poco en canelones carpinchos, pero hay en la vuelta alguno. Mi animal favorito. ¿Sí? Sí, sí. ¿Antes o después de que le pusieran la moneda de dos pesos? Creo que soy mainstream, creo que soy de los caretas que se hicieron amigos del carpincho después de la moneda de dos. Pero también me gustó mucho, en internet empecé a ver muchas fotos, muy tiernas. Aparentemente es uno de los rodadores más grandes del mundo, pero también es muy amistoso con otras especies. Sí, sí, bueno, es el vivo, o sea, en especie que actualmente existe, es el más grande. Existieron especies en el pasado más grandes todavía, mucho más grandes todavía que el carpincho. Pero sí, actualmente es el más grande, el rodador más grande. Tiene justamente, por eso ese rodador tiene un poco más de probabilidad, digamos, de reproducción, ¿no? Mayor capacidad, tiene algún celo más al año que, por ejemplo, el gato montés. Llegan a tener siete crías y la gestación dura cuatro meses. Lo interesante también, bueno, la lactancia dura también tres o cuatro meses. Y lo interesante es que eso que vos decías de que son, comparten, digamos, ambiente con otras especies y eso, también se ve intraspecífico porque llega, sucede, se suele ver, una madre cuidando varios cachorros, pero de diferentes madres, no solamente cachorros propios, sino que sucede que dejan como a una madre niñera, digamos, de los otros cachorros, mientras las otras madres van a alimentarse, sí, a realizar diferentes actividades. ¿Puedo abrir un paréntesis? Sí, por supuesto. ¡Oh, qué tierno! O sea, que se cuidan entre ellos, son como madres buena onda entre sí, se ayudan. Hay sororidad en los carpinchos. Ahí está, ahí está. ¡Qué capos! Bueno, y mirá, a ver, quiero ver... Se cuidan. Quiero ver, esto es un test, a ver... Perdón, sí. No, no, que digo que se cuidan a las crías, se ayudan entre ellas, no se disputan entre ellas. ¡Qué increíble, qué interesante! Y, bueno, a ver, quiero ver, esto es un test, a ver cuán conservacionista sos. Me dijiste, te pusiste cariñoso con los carpinchos. ¿Qué te parece si te digo que los vampiros, que tienen siete meses de gestación, y la lactancia dura 300 días, una lactancia muy larga la de los vampiros, tienen en general una única cría por vez. Los vampiros tienen, los vampiros son gregarios, viven en grupos grandes, y cuando tienen grupos muy numerosos, tienen guarderías, ¿sí? Tienen específicamente una zona de los ambientes donde viven, en general cavernas o edificios abandonados, donde dejan, las madres dejan a las crías al cuidado de varias hembras, en este caso. No, no puedo creer. Sí, ¿viste? Pero, ¿dónde está la expresión de ternura con los vampiros? Bueno, mirá, en realidad, acá en mi infancia, el héroe de nuestra infancia, yo tengo 29, no sé, ¿qué edad tenés? Yo tengo 37. ¿Viste Batman, la serie animada, cuando eras chiquito? En el 12, un poco, era más de la hormiga atómica. Ah, más de la hormiga atómica, porque por lo menos para mi generación ahí, esa serie fue importante. Entonces tenemos como un gariño especial con los murciélagos. Ahora, es verdad que cuando ves un murciélago, el hombre es complicado. Yo me acuerdo cuando éramos chiquitos, que sí, veíamos en apartamentos, y claro, se los jaban a ir en esas grandes cuevas, y sí, no, era una plaga, los tratábamos como eso, no éramos muy, muy condescendientes con ellos. Bueno, y hablando de no ser condescendientes, la comadreja. La comadreja, que es un animal maravilloso, primero, por las dudas, porque a veces hay gente que le pierde vista a las comadrejas, son más subviales, iguales que los canguros. Con lo cual, la gestación de las comadrejas es bien cortita, son dos semanas nomás. Y después de esas dos semanas van al marsupio, donde termina el desarrollo. Dos semanas, o sea, rapidísimo. Dos semanas, es simplemente la gestación, digamos, y enseguida van al desarrollo. Eso pasa mucho con los marsupiales, donde el desarrollo se termina, digamos, en el marsupio, justamente, y por eso la gestación es muy pequeña. Tal vez hayan visto, lo más carimático es ver esos videos. Ay, sí, 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 sí. En los documentales donde un cangurito sin pelos sube, 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 al nacer sube, es increíble. Bueno, adentro del marsupio, que es un pliegue en el vientre de la hembra, tienen ahí los pezones que son bien largos y cada una de las crías se une a uno durante ese tiempo que dura el desarrollo, digamos, terminar el desarrollo de la cría. Y después, seguramente algún oyente tiene que haberlo visto, las crías se suben al lomo. Eso, eso era lo que yo vi, que es muy, es raro de verlo porque, primero, si hay un animal, yo voy a decir bicho, como se dice comúnmente, que tiene mala prensa la comadreja. O sea, es como muy mala prensa. De hecho, hay gente que se compra una chumbera exclusivamente para matar a las pobres comadrejas que tengo entendido que cumplen un rol súper importante en la destrucción de plagas que son muy nocivas para nosotros, los humanos, por ejemplo. Pero sí, van como todas prendiditas de la mamá. Es impresionante, hay varios videos, digamos, que se pueden ver en estas redes sociales de videos y eso. Es impresionante por el peso que tienen, ¿no? A veces pueden tener 13, 14 crías. Arriba, entonces va una alfombra de crías y abajo está la madre allá chatita contra el piso, caminando ahí a las cansadas, a veces atravesando la calle. Bueno, es muy simpático y justamente, no es un animal muy carismático, que debería ser muy carismático, pero que es muy perseguido, ¿no? Y como si tiene también sus servicios. Muy perseguido, muy perseguido. Pero ahora a nivel de madraza, creo que la comadreja es una de las... El murciélago y la comadreja me voy inclinando por ahí. Creo que ahí tenemos dos madrazas con mala prensa. Ahí está. Bueno, y después una cosa que para hablar simplemente de un fenómeno bien interesante que es la franciscana. La franciscana es un pequeño delfín del río de la Plata. Es habitual en la costa canaria, lo que pasa que por las aguas, digamos, de esa zona que son bastante turbias, no es usual verlo. Aparte es pequeño. ¿Pequeño de cuánto? Pequeño, metro y algo. Seguramente la gente de la costa lo conozca más porque aparece muchas veces. A veces se enredan a una red de pescadores, o, bueno, a veces por causas naturales muere y aparecen en la costa. Es un delfín, como te digo, un metro y algo, y con, sobre todo, muy claro, el pico, digamos, tiene la boca, digamos, muy larga, con muchísimos dientes, tiene como 100 dientes o más. Y, bueno, es una especie que, bueno, como todos los cetáceos viven adentro del agua y no tienen labios. Entonces el amamantar a una cría que no tiene labios y adentro del agua es algo bien complejo. Lo que mayormente sucede es que las franciscanas bebés, lo que hacen es con la lengua, hacen como un embudito y ahí se prenden de los pezones. También la leche es muy grasosa, es muy grasosa, entonces flota, ¿no? Y si se sale algo de leche, ellos pueden como masticarlo, que es algo que hacen usualmente también las ballenas, por ejemplo. Es muy difícil amamantar abajo del agua, ¿no? Podemos también usar ese dicho, ¿no? Más difícil que amamantar abajo del agua. Es verdad, más difícil que amamantar abajo del agua. Vamos a implementarlo. Vamos a decirlo. En al aire. No, en serio lo digo. Porque, aparte, acá estamos a full con ustedes, o sea que, como dice nuestro compañero de vida silvestre, más difícil que amamantar abajo del agua. Ya quedó. Bueno, vamos a salir de los mamíferos, vamos a pasar a las ranas. De las ranas, ¿no? Uno se imagina las ranas, ¿no? Un ser frío, ¿no? Que no tienen cuidado. Bueno, la rana criolla, la típica rana que hay en canelones, ¿no? En casi todos los charcos, ahí la vuelta. Sí, la ranita de toda la vida, la común y corriente. La común y corriente. Esa genera unos nidos de espuma que a veces hayan visto a alguien, tal vez algún, alguien más curioso habrá mirado a ver qué era esa espuma, digamos, porque aparece como manchita de espuma de 5 o 10 centímetros de diámetro. Y ahí están los huevos y después los enacuajos durante un tiempo al cuidado de la madre. Y que queda cuidando a las crías y no es como otros anfibios que ponen los huevos y siguen su vida, ¿no? En este caso hay un cuidado de las madres. Después, solamente para nombrar, porque quería nombrar un ave, el tero, el ejemplo de madre, digamos, en cuidado. Incansable. Ahí tendremos que abrir los micrófonos a la audiencia para que nos cuenten historias del tero. Yo, particularmente, durante un tiempo, trabajé en una chacra en Montreo Rural y me acuerdo que cuando andaban los teros con puestas eran impresionantes. Una vez incluso uno se enfrentó a la rueda del tractor, ellos tienen unas cubas en la punta de las alas, y andando el tractor se enfrentaba al tractor, ¿no? No, no, no. Retrocediendo e intentando defender a las crías con... Ese video es viral. Es impresionante. Es impresionante. Hay un video que vos lo ves y decís ejemplos de maternidad y está el tero, la tera, mejor dicho. ¿Cómo se dice la tera, se le dice? Sí, no, es el tero hembra. Tero hembra. Muchas de las especies tienen eso. Simplemente, o el macho, tenés que decir que aclarar el sexo, pero no le cambiás el género. Tero hembra. Esa es la manera correcta. Por eso te preguntaba. Claro que se queda, se la banca, se la rebanca, y es como un ejemplo del turismo, y darlo todo por tu familia, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bueno, después, las castañetas, ¿desde dónde hacen nombre? Un mazo. Castañeta o chanchita, los que anden ahí en el arroyo, en la vuelta, seguro que lo tienen que conocer, porque son unos peces de 10, 15 centímetros, muy coloridos, sobre todo en época reproductiva, porque, bueno, como muchas especies de animales, se ponen, como nosotros hacemos, ¿no? Nos ponemos nuestros mejores pichas para la ocasión, y ellos adquieren unas tonalidades bien bonitas. Esos peces son bien interesantes, ¿por qué? Porque tienen su cuidado maternal, implica que cuando hay un predador cerca o algún peligro, la madre abre la boca, y todas las crías van adentro de la boca de la madre. Entonces, las cuida adentro de su propia boca, las cuida, ¿no? Parece que se las estuviera comiendo, pero en realidad las está protegiendo, ¿no? Las busca incluso a veces cuando alguna media distraída, no se dio cuenta, ahí parece que se las estuviera comiendo, y en realidad la protege un rato, ahí cuando ve que pasa el peligro, la vuelve a liberar. Nunca había visto ese sistema de protección. Es bien interesante y sucede en canelones, hay varias especies de castañeta en canelones, así que seguramente si alguien tiene pecera en la vuelta con esto y tiene la suerte de ver la reproducción, lo va a por hacer. Después víboras, la parejera, la parejera que es muy común en esa zona, ¿no? La zona canaria, ¿no? Es una víbora bastante común en todo el país, pero bueno... Ay, callate, que el otro día me cruzaron la ruta, andando en bici. Sí, bueno... Qué cagazo. Sale así, ¿viste? Sale del borde de la ruta, sale así, la estoy viendo, claro. Y no la quise matar, ¿viste, Frené? Pero más ustedes. No, bueno, ahí está. Es usual verlas muertas, digamos, acostar la ruta, porque tienen ese comportamiento, salidas a su aliarse, para poder empezar a moverse, digamos, con mayor energía, y tienen ese comportamiento que, bueno, cuando se van un poco ahí de la cuneta, pasan los autos, algún ciclista desprevenido y las termina pisando. Bueno, contarles de la parejera que las víboras necesitan incubar, ¿no? Al igual que los huevos de las aves, con calor. Pero ella no se queda arriba. Los huevos que hace, los meta dentro de hormigueros, y los hormigueros de las hormigueras cortadoras tienen un montón de pasto adentro, ¿no? Una producción de hongos, y esa descomposición de la materia orgánica del pasto, genera el calor que va a empollar, digamos, los huevos de las fibras. Así que tiene ese comportamiento bien interesante de introducir, de poner sus huevos adentro de hormigueros para que, con el calor, les da ese confort. O sea, hay una maternidad compartida interespecie. ¿Vos sabés que es particular? Sí, sí, es particular, sí, sí, es bien interesante cómo lo plantean, ¿verdad? No, nunca me había fijado eso, sí, sí, en verdad, básicamente lo que está haciendo es cuidándole los huevos a nosotros, sí, 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 muy interesante. Bueno, para terminar, dos especies de invertebrados, los animales que menos conocemos, digamos, porque son muy, son muy alejados de nosotros, ¿no? En esta escala que nos damos los humanos, los mamíferos son los más lindos, después vienen los pájaros, después allá van quedando los anfibios, los reptiles, bueno, los invertebrados son como lo más lejano. Quería hablarles de un amor propio que son unas almejas, que llaman cianociclas, que hay ahí en Canelones, cianociclas, se llaman, son unas almejas que están desapareciendo, lamentablemente, en el departamento. ¿Cómo se llaman? Disculpame, repite. Ciano, sí. Ciano, ciclas. Ciano viene de azul, vienen las cianobacterias, son las algas azules, y ciclas es redondito, el nombre en latín traducido al castellano sería la almeja redondita azul, porque internamente son azuladas, y de ahí viene el nombre, porque a veces los nombres científicos suenan que estoy diciendo un conjuro Harry Potter, pero bueno, y aparte me dijiste la almeja redondita azul, parece un capítulo de voz esponja, me encantó, la almeja redondita azul, perfecto, esta es una de tus favoritas. Esta es una de las favoritas en las que yo hice mi maestría y mi doctorado, así que imaginate cuánto amor le tengo. Me imagino, hay devoción por la almeja. Hay devoción, lo que tiene particular esta especie es que cría a las larvas, las cría internamente la madre, hasta que son individuos juveniles, las larvas están, las guardan en las branquias y las almejas, al igual que los peces, por vivir en el agua, necesitan un modo diferente de extraer el oxígeno de su ambiente, que es el agua, entonces tienen branquias, las branquias igual que tienen los peces, bueno, ahora son similares, tienen la misma estructura fundamentalmente, y ahí es donde se guardan las 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 almejitas, estas pequeñas, que las van las van limpiando, tienen unos circuitos de cilia, sí, pequeños pelitos por la superficie de las branquias, que las pasan de vez en cuando por la boca y entonces ellas las limpian ahí y las mantienen cuidadas, nutridas, y ¿qué pasa? Eso dura mucho tiempo, periódicamente van eliminando algunos individuos de las crías, pero algunas, como cuántas veces pasa, se quedan adentro de la madre, se aguanta, se aguanta, se aguanta y empiezan a crecer, y con el tiempo hasta terminan matando a la madre, de tanto que crecen porque le empiezan a apretar el cuerpo, adentro de la caparazón esa donde viven las amigas. Mirá que interesante. Es como algunos amigos míos que todavía siguen viviendo con los padres a pesar de tener treinta y pico de años. Bueno, y terminamos con el último ejemplo, las efímeras. Pará, pará. ¿Cómo se llama? Efímeras. Mirá, te estoy hablando en chino, básicamente. Y eso que se está diciendo el nombre es común. Algo efímero es algo que dura muy poco. Mirá en esto que las mariposas duran en un día bueno. Algunas especies de mariposas duran un día. Las efímeras duran un día de adulto. Las vemos un día como adultos. A estos animales les pasa lo mismo. Son como unas pequeñas polillitas que aparecen en los días de tormenta. Seguro quien viva o haya estado cerca de un arroyo una noche de esas de humedad pesada las tiene que conocer. Son unas polillitas que tienen como dos colitas en la parte atrás. Como dos hilitos. Capaz que con esa imagen allá varios oyentes tienen que ver que la desfigurado. Sí, la conozco. ¿Qué pasa? Son especies que como adultos viven un día. Entonces tienen que ese día si son adultos te imaginás que lo que hacen es salen a bailar y se reproducen. Qué suerte que lo dijiste vos porque yo estaba yendo por esa tangente. Claro, salen a bailar y se reproducen. Bueno, pero en este caso que suena chistoso encima tiene el rigor científico de que justamente lo que hacen es un baile volando para poder reproducirse y copular. O sea, la cúpula de estos animales es en el aire. Los pequeños insectos salen todos en el mismo día justamente necesitan una señal clara que puede ser esta bajada de presión clara temperatura alta y dicen hoy es el día del baile. Uy, qué hermoso. Las efímeras entonces. Las efímeras. Y fíjate si estarán preparadas para ese día que básicamente internamente los órganos todo lo que no es necesario para volar o reproducirse está muy reducido. Tanto que en algunas especies ni siquiera tienen la boca abierta. Nacen como con la boca cerrada. O sea, no tienen la apertura de la boca. No van a comer nunca. Simplemente salen hacen ese proceso de salir del agua. Viven en el agua, perdón, las larvas. Es importantísimo porque ahí adentro van a vivir durante capaz un año. Salen y para ese día solamente lo único que hacen es bailan con su pareja, se coculan y después como termina la noche y bueno, como una noche alocada del primer baile la hembra se tira hacia el agua cuando llega al agua la tensión superficial de agua hace que se reviente su cuerpo y se livenen todos los huevos para seguir el ciclo de la vida. ¡Wow! ¡Wow! Terminamos con las 11 especies. No, no, no. Meme de... No lo puedo creer. Escuchame una cosa. Porque ahí esta última... Da para... Yo creo que muchas especies darían miles de días de vida por tener tan solo un día en la piel de una efímera. Porque este día que vos me contaste es... Ta, tenés uno pero qué buen día, ¿no? Y bueno, es impresionante, ¿no? Tiene todos los ingredientes. Todos los ingredientes para ser el mejor día de tu vida y después ese final cuasi poético en el agua. Muy, muy lindo. Qué hermoso. Todo lo que nos contaste y todo lo que siempre nos contaste pero hoy particularmente nos llevaste de viaje por todos lados. Muchas gracias, Cristian. Y te quería hacer una pregunta antes de irte ya que te tengo acá te aprovecho. Ustedes... El otro día de salir la bici de vuelta yo cuando salgo en bici pienso y como tengo contacto con la naturaleza bueno, ahí pienso en ustedes también en qué te voy a preguntar en qué... Pero ustedes hacen... Visto que hoy en día tenés que tener distancia social hacen como viajes tipo turísticos de grupos que los juntan de gente por ejemplo como yo que no me especializo en el área pero que me da mucha curiosidad y hacen recorridos por ejemplo ¿lo han pensado esto? Sí, sí, sí. Hay unas actividades que se hacen ya hace muchos años que son las caminatas silvestres que para la próxima le podemos pasar la información bien de cuándo son las que tenemos planificadas en el año son en diferentes lugares ambientes súper silvestres y se va se camina uno, dos, tres días ¿no? y una experiencia única también claro, claro aparte está de más ir con alguien que sepa que te guíe que vos le puedas preguntar porque yo no sé pero cuando vos me contás me dan muchas ganas de saber me dan mucha curiosidad todo esto Vicky también acá me dice que sí sería reinteresante o sea que ustedes tienen las caminatas ¿cómo me dijiste? ¿le llamaban? Caminata Silvestre perfecto estaba buenísimo así que después hacemos específicamente avísame con tiempo a nosotros y a la audiencia así nos podemos armar la agenda ¿te parece? genial bueno un gusto como siempre muchas gracias por compartir un gustazo bueno tuvimos nuestra columna